Bueno Juan, primero que nada quiero felicitarte de verdad por este gran logro. Yo sé muy bien cuánto trabajaste por ello. Más de un año, ¿verdad? Trabajando duro para lograr esta meta y poner todo alineado, crédito, ingresos y todo. ¿Cómo te sientes hoy que ya llegaste al final? Hoy me siento contento, me siento feliz porque, ¿sabes? Lograr el sueño en este país es lo más importante. Así es. Tener tu hogar propio. Así es. Ha sido, como digo yo, un trabajo duro, difícil, largo, de para adelante, para atrás. Al final el resultado se obtuvo y a veces hay cosas que uno en el camino no entiende y que después las comprende porque no tienen la experiencia, ¿me entiendes? Así es. Mi recomendación para todas esas personas que no tienen todavía su hogar, que luchan por tener su hogar, ¿me entiendes? Y que en estos momentos es una buena oportunidad porque los intereses están bajos. Muy bien. Gracias Juan, gracias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias a ustedes por la ayuda y por la paciencia conmigo. Gracias, gracias y felicidades de nuevo. Y miren, aquí tenemos la casita de Juan.